Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario, gracias por darle play y hoy vamos a platicar de ese día que alcancé la fama mundial en aquella película de La Chingada con los Zombies. La vida de una estrella de Hollywood a veces es difícil, pero pues es algo que tenemos que vivir con ello, ¿no? Tenemos que... sí. Esta película que también le pusieron la guía de los scouts para el apocalipsis zombie o algo así, también conocida como La Chingada con los Zombies, me invitaron a la filmación, ya lo saben ustedes, algunos que sigan religiosamente este canal saben que en esa película me invitaron como extra y fue una experiencia padre porque esa creo que fue la primera vez que salí en una película de extra de Hollywood porque ya llevo como dos o tres, pero esa en especial pues toda la experiencia era pues divertida. Todo fue en Los Ángeles y fue en una locación muy particular, fue en una prepa que creo que ya estaba abandonada, que ahora es como un museo. El punto es que nos citaron allá en Los Ángeles, fui para allá y desde la mañana me topé a varios youtubers del mundo entre ellos a Luzu, que si a ustedes les gustan los canales gaming, saben que es un gamer español, que le va bastante bien en visitas y deja tú que le vaya bastante bien en visitas, la neta es que es un muy buen tipo. Yo no lo conocía, ahí él se presentó, creo que ya había hecho algún video con mi hermano o había tenido algo que ver antes de que se conocieran en los Club Media Fest y todo esto. Nos saludamos muy bien, se portó súper chido. Todo, ¿qué onda? Yo soy Luzu y ya nos la pasamos ahí como todo el día en estos llamados tan extenuantes que son las películas. Está muy cañón el nivel de detalle que tienen y el nivel de trabajo que hacen, porque para una sola toma se tardan horas, horas y horas. Y todo el rollo que se necesita para hacer una película de estas es súper laborioso. Alrededor de 10 caracterizadores con diferentes zombies. Hay zombies que se veían en primer plano, hay zombies que se veían en segundo plano, entonces a algunos les metían más detalles que a otros. A nosotros los youtubers que fuimos a cubrir esa parte, nos caracterizaron muy chido ahí con unas venas saltonas, con mucha sangre, con vestuario que se pudiera atascar de sangre. Y la verdad es que fue una experiencia bien padre. Cuando llegamos a la locación estaban todos los extras y nosotros pues muchas veces somos como un ente raro, porque no somos el típico periodista que llega con su camarógrafo así enorme, con la cámara enorme, o somos unos doncitos ahí con este lápiz y papel, esperando a ver qué es lo que estás pasando para hacer entrevistas como muy serias. No güey, pues estamos ensangrentados y fachosos, etc. Fue la épica escena donde salen servidores en la parte de que están en la fiesta, en una alberca vacía. Nos caracterizaron para que nosotros saliéramos en las primeras tomas, en el primer plano. Sin embargo, como se lo estoy diciendo, o sea, el llamado fue como a las 7 de la mañana. Eran las, no sé, 7 de la tarde y no terminábamos. Entonces ya cuando estábamos ya, este, ahora sí en la parte de la filmada, nos dijeron, no, es que, a ver, los youtubers se van a ir más temprano, pues porque no tienen que terminar toda la película, ¿no? Entonces no pueden salir hasta el frente, vénganse aquí en medio. Y entonces ya estábamos ahí entre los zombies y teníamos que correr entre la gente. Teníamos que correr toda esta horda de zombies e interrumpir una fiesta de una preparatoria y ahí empezar a infectar a otros tantos. Entonces les decía, como nosotros no teníamos pinta así como de tan profesionales porque estábamos ensangrentados. Y yo empecé a tomar algunos aspectos con mi cámara y entonces ya, ya sabes, unas niñas, unas chicas bastante guapas y entonces empezaron a quejarse y así me acusaron con los de la producción. Dieron, oye, ese, él está grabando, él nos está grabando y, este, ¿y por qué? ¿Para qué quiere esas imágenes? Y ya fueron a hacérmela de todo. Y así, oye, como que me empezaron a cuestionar. Le dije, ¿qué te pasa, güey? Lo que quieras, pregúntale a él, ¿no? O sea, al tipo que nos llevaba de parte de Paramount. Y ya se enteraron después que éramos youtubers que estábamos haciendo un detrás de cámaras y estábamos como haciendo las tomas. Entonces, imagínate, ahora resulta que a los extras no se les puede grabar. Hazme el favor. Fuera de eso, todo lo demás, la caracterizada estuvo súper cool, muy chida. Ya estando, híjole, esa parte estuvo incómoda. Porque ya estando filmando, hicimos ese recorrido, ese ataque, como unas 10 veces, güey. O sea, una y otra vez, regresamos y regresamos y regresamos. Pero es un desmadre. O sea, entre que las cosas estaban súper medio obscuras y tenías que, dice, que atacar y entonces, dice, que morder y demás. Obviamente, todo era de mentiritas. Y en tanta acción, pues, no se ven los detalles. Pero yo me acuerdo en una parte, llego y ataco a una persona, no sé, me acuerdo si era hombre o mujer. Lo ataco y entonces le hago... Y entonces se tira al piso y yo también con él. Y a la hora de levantarme, estamos aquí, y no me acuerdo si aquí había una chica. No sé, me acuerdo si se iba a agachar o iba pasando nada más. Pero yo a la hora de levantarme, ¡pah! Le meto un madrazo con mi cabeza en la boca, güey. Pero así fue. Y estábamos en acción, güey. No iba a echar a perder la toma, nada más fue así, no sé qué. Y le pego así, ¡pah! Yo, ¡madre! ¡Perdón, perdón! ¿Estás bien, estás bien? Pero yo seguí en acción, ¿no? Así, ¡ay! ¿Y ok? ¿Y ok? Y luego... No, así estuvo a punto de matar a la niña. Y ya la dejé así un poco sangrada. Pero de mentiritas, no por el golpe que le haya dado. Fuera de eso estuvo bien cool. Y después salió la toma, la gran toma. Si quieren ver mi momento estelar, véanlo. Gracias. No pensé llevarme el dinosaurio de oro, pero gracias a todos los que confiaron en mí. Gracias a... Ah, el escorpión de oro también me llevo. Dos galardones en una sola tarde-noche-día. Gracias a todos los que confiaron en mí. Fue un trabajo arduo. Pero, ¿para qué les voy a decir que no? Si sí lo merezco. Gracias. Gracias a todos los que hicieron posible. Ah, mira, en esa parte. O sea, nos dieron clases, güey. Nos dieron clases de zombies. Porque sí, no es tan fácil como nada más hacerte el muertito. Tienes que estar contorsionándote. Y aparte, hay clases. Ya hay tantas películas y tantas series de zombies que en Estados Unidos ya hay clases de cómo ser zombie. Porque no es lo mismo un zombie de hace una hora que un zombie de tres días, que un zombie de un mes y un zombie de un año. Obviamente la piel se empieza a echar a perder cada vez más y más. Entonces la caracterización cambia. Y obviamente la energía de este recién infectado a un infectado de hace mucho tiempo es distinto a la hora de caminar, a la hora de arrastrar las piernas, a la hora de contorsionarte, etcétera, etcétera. Entonces es una experiencia única en la vida. Espero que lo vuelva, aunque sea única en la vida, que yo lo vuelva a repetir. Está bien padre ser parte de una producción de Hollywood y que te enseñen a ser zombie, que te caractericen, que salgas en una escena. Toda la experiencia completa es padrisivo. Más para los tetos que nos gusta este tipo de mundo. Y este tipo de criaturas. Pues esa fue mi experiencia con estos muchachos que más adelante han ido como construyendo su carrera, cada uno de ellos. A los pocos meses, uno de los protagonistas con los que platiqué en esa locación. Lo nombraron como el nuevo Scott Somers, el nuevo Cíclope. Y también protagonizó la película de Ready Player One. Y después el gordito se fue a protagonizar con padres, con Omar Chaparro. Y el otro güerito, Psy, es muy chistoso, güey. Es como el más energético de todos. Pero como que todavía no despega, yo creo que va a tener otro aporte. Es como un stifler chiquito. Ya veremos el futuro cinematográfico de estos muchachos. Y esta película, si no la han visto, la neta es que está bien palomera. Bien entretenida. En el buen sentido de la palabra palomera. Así que vayan y véanla. Y tómenle foto a mi superactuación. Porque es para enmarcarse. O sea, vean la expresión corporal. No, güey, no. Yo soy Alex Montiel, pasé la chido. Nos vemos en el próximo anecdotario. Próximo miércoles en el mismo canal. Bye. ¡Gracias!